saludos amigos su amigo Jorge Luis una vez más dándole las gracias a todos ustedes ya somos 61 en el canal con buenos comentarios sé que le está gustando a los suscriptores básicamente la información que le estamos dando y pues me lo dejan saber en los comentarios en este en este vídeo pues básicamente vamos a hablar sobre una como le explico yo estoy yo estoy en plantation en florida y como les comenté en uno de los vídeos anteriores estoy buscando personas que tienen en sus casas o porque los pet shop y los acuarios las tiendas pues a veces no tienen la variedad parece mentira que tienen estos acuaristas que me imagino lleva mucho tiempo y nada le va bien compra y venden corales y los desarrollan y realmente pues tienen unas variedades qué es lo que estoy buscando buscando ahora contactarme con con varios de ellos que tengan piezas bien bien exóticas y le voy a mostrar este ellos digo ellos porque todavía ni sé no sé si es un todavía no sé simplemente me conecté me mandaron este este website y lo estoy abriendo acá con ustedes para compartirlo y navegarlo y ver realmente que tiene ya mire por arriba y realmente te tienen ya van a ver realmente qué espectacular está entonces ellos están yo te diría como a unos 40 minutos más o menos están como los 40 minutos de distancia de donde yo estoy y entonces me es bastante cerca para mí aquí todas las básicamente cualquier lugar que vas pues tienes que viajar unos cuantos minutos en este caso ellos están en kendall que es más al sur entonces vamos a los gacros por acá ellos se llaman river gardener punto compo punto net desde acá parece que tienen los dos dominios entonces quiero vamos vamos a compartir esto ya disfrutarlo juntos media mi amigo mira mira este coral así abre aquí aunque perfecto mira este que está acá Déjame mover un poco Para que quede más de cerca Mira los colores que tiene Esto es lo que estábamos hablando Y mira el precio que tiene Y esto es un pedacito Pero ya es un pedacito Con más ramas Realmente Es de esa pieza Básicamente la colonia Y este es el pedacito Ese pedacito Él lo tenía en 150 Por lo que dice ahí Y ahora lo tiene en 95 dólares Pero ya ustedes ven los colores que tienen Y ese es uno solo Ahora vamos a seguir Mira este que está acá Muy parecido Pero no es igual Este cuesta 79 ¿Lo ves? Seguimos mirando Vamos a ver ¿Qué más tiene aquí? Mira los pólipos Increíble O sea Esta persona Tiene unos Tiene buenos 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 pedazos Mira este Este me gusta Se parece a uno que yo tengo Pero este tiene pólipos amarillos Míralo ahí Con pólipos amarillos ¿Ves? A ver ¿Qué más tiene? Vamos a los LPS Porque parece que En los acropor Deja si ¿Cuántos hay? Ok Si Encontré más Vamos a ver A ver Y este es el primero Que contacto O sea Ya he visto varios Lo que tengo que hacer es Estar Más en contacto con ellos Yo tengo uno así parecido Este es verde Estos son los Monty Los Monty Pora ¿Ves? Esto hay que mirarlo De cerca amigos Mira Este Mira Mira que belleza Esto es un Monty Pora De dos colores Y no es caro Este no es caro No es caro Con ellos Porque lo más seguro Lo tienen en la casa No tienen en una tienda Mira que belleza ¿Ves? Y entonces Me parece bien El precio Me parece Bastante bien Si vas Este me encanta Me gusta mucho este Si vas Por ejemplo A un pet shop Esto te va a costar Dos veces El precio Que yo veo acá Y entonces Con ellos Tienes variedad Porque por ejemplo Ya con En los lugares Que yo voy muy cerca Que me quedan A cinco minutos De donde yo vivo Pues Ellos ya Pues ya casi Yo tengo Bastante variedad De lo que ellos tienen Todavía Ellos tienen Algunas piezas más Que podría Que son las más caras Que yo podría Adquirirlas Pero mirando esto Que estoy mirando Ahora Realmente Y los precios Pues me parece Que debiera Debería De 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 ir acá ¿No? Y he visto Algunos más He visto Algunos más Ah Mira este Este me encanta Era este El pink Se llama Pink Strawberry Shortcake Acropora Esto Definitivo Yo quiero Un pedazo de esto Que es color Como Es rosa Me das cuenta Y Y este me encanta Este también Este me gusta mucho O sea Cuando vaya Tengo que ir preparado Porque realmente Tienen Tienen Varios Que me gustan Vamos a los LPS Vamos a los LPS Vamos a los LPS Vamos a los LPS Aquí Esmeralda Estos son LADERS Los LADERS Me gustan Pero realmente Estaría Estaría interesante Hacer un tanque De solamente Corales blandos Son bellos También Los he visto Montados Y puedes tener Bastante variedad Muy difícil Que se quemen O sea Pueden estar Bastante juntos Se ve Es espectacular Todos juntos Pero Mi debilidad En este momento Mira este Me gusta Mira este Es verde Y rosa Los pólipos son rosas El coral es verde Míralo ahí Entonces Pues Realmente Lo que voy buscando Son los corales duros Que son los que Realmente Me llaman la atención Cada vez que veo Un tanque De esos Repletos De De corales duros Diferentes colores Pues Básicamente Digo Eso es lo que Quiero ¿No? Los Hammerheads Son Son interesantes También En este Caso Mientras Más colores O los colores Son diferentes Pues cuestan Más Este Está en 85 dólares Habría que verlo De cerca Pero Realmente Son interesantes Porque Las puntas Son de diferentes Colores Y Tener Básicamente Como un espacio Donde tienes Varios De ellos Diferentes Colores Es interesante Mushroom No soy muy amante A ellos Aunque hay algunos Que tienen mucho Color Pero no soy Muy amante A eso Vamos a los Soantes Soantes Ya es otra Historia Eso ya Realmente Llama la atención Por los colores Este es azul Y amarillo Dice Once Pólipos Bueno Esto es una colonia Lo que ellos Están vendiendo Por 90 dólares Y sales mejor Porque si lo vas a comprar Por pólipos Como te lo venden Algunos Algunas tiendas Pues si tienes Once Y te lo venden A 10 dólares Entonces ya te cuesta más Te das cuenta Esto está interesante También Y este Mira En aquel color Yo estoy mirando En el teléfono Se ve bastante Similar A los colores De lo que yo estoy mirando Es más Se ve como más Llamativo Ustedes lo están mirando Todavía Más brillantes A través del teléfono Te das cuenta No le tengo filtro Ni nada Al teléfono Porque esto es un website Mira este Que está acá Mira esto ¿Ves? Que te digo Realmente Tiene muy buenas Piezas Y así según Los vaya encontrando Se los voy a ir mostrando Para que se animen Yo sé que todo esto Estimula Nos gusta Queremos tenerlo Y Y nos Simplemente Queremos tenerlo Y entonces Cuando ven Cuando ven Cuando ven Estas fotos Y estos corales Pues todo el mundo Quiere Quiere seguir Quiere comenzar Quiere hacer lo mejor Quiere preparar Sus tanques mejores Y es bien importante Que pueda Que Que nos estimulemos Unos a otros Para Para que realmente Podamos hacer Un buen grupo Y que todo el mundo Tenga sus historias Y Más adelante Voy a ver Si puedo hacer Un website Para Para Que los usuarios Puedan Subir las fotos Y demás Vamos a ver Que podemos hacer A veces queremos Hacer muchas cosas Y no tenemos El tiempo O O la salud O Realmente Entonces Vamos a ver Vamos a ver Que hacemos Estaría interesante Tener un web Donde Donde Básicamente Puedan subir Sus historias Puedan poner Sus Sus fotografías Y así Este Interactuar ¿Ven? Entre nosotros Quería Aprovechar Y hacer un comentario De Tenemos ya 61 Suscriptores Me escribe Me escribe El usuario Que se llama Kinky Yeroneto Me dice Eres un artista Me ayudan mucho Tus videos Para mi acuario Lo voy a leer otra vez Eres un artista Me ayudan mucho Tus videos Para mi acuario Marino De 300 litros 300 litros Tiene 75 galones Como el Como el que yo tengo Lleno De Básicamente El grande Cuando yo digo El grande Es el que está arriba Con todos los corales El tiene Más o menos O sea Son 75 Eso es Eso es un tanque De 75 litros Entonces Tenemos Básicamente Yo lo que tengo Son dos pegados Uno al lado del otro Y tengo un poco más De volumen de agua Pero él tiene Un tanque Básicamente Si no es cuadrado Es rectangular Como el mío 75 galones Entonces Miguel Todo Tostado Nos dice Gracias por la dedicatoria Como yo lo estoy Mencionando A cada uno Y Y Y le pido disculpas Si se me pasa Alguno Y no lo comento Pero bienvenidos A todos Y las gracias A todos De agradecido Verdad Esto me ayuda Aquí estoy sentado Haciendo otro video Porque realmente Me lo estoy disfrutando De lo que los demás Le está ayudando Ya me están escribiendo Que me dicen Me está ayudando Lo que estás haciendo Y realmente Realmente Eso nos ayuda Nos ayuda A todos Porque Como les comenté Ustedes Me preguntan Eh Alguna pregunta Y yo Pues Preparo un video Comenzamos a hablar Eh Me Me estimula A mí también A seguir buscando Información Y yo me paso Leyendo Todo el día Yo estoy en mi casa Para que tengan una idea Y Para que entiendan Por qué lo puedo hacer Eh Yo estoy en mi casa Y yo Tengo clientes Que básicamente Si ellos necesitan ayuda Yo le doy soporte Técnico A través de un De un De un programa remoto De computadora A computadora Y entonces Me da Ya todo Los clientes Los clientes Están Básicamente Todos Ya preparados Y saben Lo que están Haciendo Y casi Ya ni me llaman Al principio Eh Eran más fuertes Para mí Por eso Lo que les comento No tenía el tiempo Porque estaba Todo el tiempo Ayudando Y son Y son Muchos Entonces Eh Logré Ir Ir Enseñando Al cliente Con mucha paciencia Me dicen El Todo el mundo me dice Que yo tengo Tremenda paciencia Eh Y Lo que Lo que hice Fue ayudar O sea Enseñarlos Y que ellos Me llaman Nada más Ahora Cuando realmente Necesitan una ayuda Que no pueden resolver Y eso pues Me da oportunidad A tener el teléfono Constantemente Estoy leyendo Mirando videos Eh Y Y entonces Me Por eso es que he podido Hacer esto que estoy haciendo Puedo hacer los videos O sea Eh Pienso en algo Me da una idea Me hace una pregunta Si no estoy Muy claro Busco información Y entonces ya Me estoy parando frente Como no tengo que prepararme tanto Realmente Y no No hay que editar videos Ni nada Porque esto es como sale Por el momento Claro Está Se Quiero Quiero comentar esto Por ejemplo El tú hacer un video Estos muchachos Que tú ves Que están haciendo videos Que salen todos perfectos Ellos tienen Quien le tome el video Quien le edite el video Quien le O sea Realmente Ellos tienen Quien le hace el trabajo Yo no Yo estoy haciendo algo Muy sencillo Eh Y yo ni enseño Mi cara Todavía Porque para que viene el caso Eso todo No es el momento Y yo lo que quiero es Hacer el grupo Y que la gente Empiece A A mantener Sus tanques La idea de este canal Que la gente pueda Mantener sus tanques Se sienta más Con Más Más Te digo Más seguro De lo que están haciendo Y que le vaya bien Entonces Esa fue la idea Si crecemos Muchísimo Gloria a Dios Que bueno Eh Pero Eso toma mucho tiempo Y entonces Básicamente Eh Vamos día a día Con esto Entonces Nada Por eso es que puedo hacer Todo lo que hago Porque tengo el tiempo Estoy en mi casa Entonces Eh Y le doy las gracias Me estoy entreteniendo Como le digo Me gusta oír Que Que le está interesante El El canal Mira Miguel Tostado Me dice Chuladas de acuario Me gusta el aquascaping Seré el primero En comentar Soy el que comentó Saludos Desde Tijuana Ese es el de México Que ya hemos Ya nos hemos escrito De parte y parte Eh Porque hay varios Que están Tratando De De llevarla A lo que son Los parámetros Están trabajando En eso Y él es uno de ellos Entonces Él fue el que me preguntó Del Del De ¿Cómo es? Del reactor De algas Ese es Miguel Entonces Y así Ahí Dice Ah Hubo Este es Gerardo Gerardo me dice Hola bro Excelente video Yo compré Uno igual Que se le Miraba mucho El esqueleto Y ya se está Recuperando Esperemos Se recupere Tu coral Porque si Está padre Así Como se ve El tuyo Estaba el mío Pero ya está Ya está al 100% Este es Gerardo Que me comenta Que él había Comprado Un coral Como el que yo compré El último torch Y también Estaba lastimado Y se le Se le arregló O sea Quiere decir Que pudo sobrevivir Está bien Y entonces Si se dan cuenta Estamos interactuando Estamos En conversación Nos animamos Unos a otros Llegó Un muchacho Nuevo Ah mira Eduardo Boy Me dice Saludos Sigue adelante Es un estímulo Gracias Eduardo Miguel Tostado Me comenta Fíjate También Este es uno De los más Que estamos conversando Dice Bueno Charlando Entonces Dice Yo tengo Solo peces Grandes cirujanos Tengo 12 Él tiene 800 litros Tiene 12 cirujanos En un tanque De 800 litros Que son 200 galones No le ponía Atención A los parámetros De calcio Y KH Porque no tengo Corales Pero ahora Quiero poner Saludos Es lo que te digo A lo mejor Pues él No se atrevía Como me comentó No me atrevía A poner corales Porque tú sabes No estoy pendiente Pero ahora Si va a poderlo hacer Porque ya le hemos Explicado Que debe de hacer Poco a poco Le explique Le dije Tienes que ir Con calma Tienes 12 peces Si tienes 12 peces Es diferente O a 10 peces Solamente Sabes que Este Tienes que ir Con calma Cuando subes El KH Porque eso Sube El pH También Entonces Tienes que tener Cuidado Porque Para que no le Afecte a los peces Imagínate Tienes 12 peces Cirujanos En un tanque Grandísimo Que te va bien Porque me imagino Que le va bien Con los peces Solamente Pues ahora Tenemos que ir Poco a poco Subiendo Subiendo Poquito a poco Para que Para que los peces No se le Afecten Porque a mí No me gustaría Como le escribí Le dije No me gustaría Que trataras De subir el KH Que no hace falta Subirlo Porque no tienes Corales Todavía Son peces Nada más Ve suave Ve con calma Y entonces Para que los peces No se afecten ¿Ves? Y todo Siga bien Porque qué pena Que trates De hacer algo Lo hagas muy rápido Y entonces Se te afecten Los peces Bueno Ese Ese es Miguel Estoy mirando Aquí Todos los Básicamente Tengo a Freddy Gómez Desde Colombia Dos años Y medio De experiencia Me dijo Yo le comenté Le dije Qué bueno Porque Así nos haces Comentarios De tus experiencias De qué te pasó Sabes que Es importante Que Por eso es que A veces Yo le digo Me pasó esto Me pasó lo otro Porque no Realmente No es decir Ah Me están creciendo Los corales Qué bueno No Cometemos errores Hacemos cosas Que a veces Nos damos cuenta Que no Y es importante Darnos Saber Si Cometiste el error Porque le pasas Esa información Al otro compañero Y él ya tiene Más cuidado Esa es la idea Tener mucho cuidado Nosotros días Cometí No porque Le puse Carguacet Para subir Un poquito Más rápido Sí Pero cuando yo digo Más rápido Me metí Tres días No lo hice En una hora Cuando yo digo Más rápido Es porque Sé que va Eventualmente Según pasen los días Pues va a ser Un poquito más rápido Que si Lo hago De una manera O sea Que no tomen A veces Mis expresiones O como que Más rápido O así O lo sabes Porque realmente No es Yo tengo Bastante cuidado He cometido Errores He cometido Errores Que sé Que Que No sé Me puede costar Un coral Me puede costar Este Un pez Pero esto Es parte Del hobby Esto es parte Del hobby Aún los profesionales Yo Yo he visto Muchos videos Mucha gente Realmente Comete errores Somos Somos seres humanos Los equipos fallan Entonces Pero bueno Lo que quiero decir es Vamos con calma Con paciencia No queremos Desesperarnos Y querer que todo Cambie de En 24 horas Porque no va a ser Mi tanque Que tú ves ahí Yo he pasado 20 cosas Con ese tanque Porque En lo que he logrado Entender bien Y hacer lo que Tengo que hacer Y ya tiene Tres años Por eso es que Ve los corales Como están crecidos Pero tú no vas a comprar Un pedacito Lo vas a poner ahí Esperar que al otro día Este Gigante No es así Es con calma Y vas a comprar Piezas En un momento dado Y las vas a poner Y no se van a dar Y hay otras Que parece que se van a morir Y recuperan De la tumba Regresan Que me ha pasado Con No con Con uno Dos Con varios De los corales Que tengo ahí Yo los he visto Ya que digo Bueno ya Se murió Pero Vuelve otra vez Y Este Había Había visto Un video Que decía Mientras tenga Un tejido Todavía Que le quede Algún tejido Aunque lo demás Se haya blanqueado Tiene oportunidad De regresar Y es cierto Entonces Vamos a ver Que más tenemos Acá A ver Mira El Joaquín Martínez Que me comentó Ya yo Ya yo comenté Sobre él Me dice Soy el suscriptor 57 Dice Seguiré tu trabajo De cerca Va Saludos Y en contacto Te das cuenta Esto me está diciendo Que a Joaquín Cuando vio los videos Dijo O sea Me gusta Me sirve Vamos a ver Cómo se desarrolla El canal Cuánto puedo aprender Y eso es lo que nos gusta Realmente Eso es lo que estamos Ese es el El proyecto El proyecto es Básicamente Ayudar A otras personas A que ellos logren Y es lo que te digo Me encantaría Poder hacer un website Y empezar a compartir De los suscriptores Que tenemos Y los amigos El grupo que se haga Compartir Vamos a ver Yo estoy Yo tengo Sé de tecnología Bastante Y podría Yo podría Este Tal vez Podría Podría Crear algo Y Pero bueno Vamos a ver Más adelante A ver si podemos Bueno Acá Ese sonido del teléfono Eso es Emanuel Llamándome Porque acabo de mandar Este site Este Y entonces Me está llamando Le voy a contestar Ya mismo Mira Estas son las anemoras Las flowers Las rock flowers Que son Lindísimas Pero miren Miren los precios Miren los precios Mientras más colores Amigo Más cuesta Yo siempre digo A veces Llega el buzo A cogerla Están todas Unas al lado Del otro O sea Es lo mismo Entonces cuando Cuando llegan acá El El que la El que la Distribuye Dice Bueno esta Que se ve más linda Vamos a ponerle Que cuesta tanto Y esta Pero se la sacaron Del mismo lugar Pero así es el negocio Así es el negocio Entonces Que vamos a hacer Entonces bueno Ya te das cuenta Este es uno de ellos Me imagino Que cuando llegue allá Porque he visto Más Piezas O sea Diferentes piezas Muchas más En el En Offerop Que fue donde lo conseguí En la aplicación De Offerop Entonces yo me imagino Que hay muchos más Más corales ¿Ves? Mira Ahí encontré Con En la paginación Ya encontré Más corales Mira este Realmente interesante Mira que lindo Está ese coral Entonces Vamos a ver Déjame contestarle Acá A Emanuel Para charlar un rato Con él A ver que me comenta De Tenemos Él tiene también Otra persona Que también Tiene un tanque Gigantesco Lleno No le cabe Ni otro más Entonces estamos Estamos preparándonos Para en cualquier momento Reunirse Ir juntos Y Y entonces comprar Y hay otro muchacho Que lo tengo que llamar Porque también Le interesan Y tal vez Si vamos dos o tres Al lugar Donde los venden Pues podamos hacer mejor Dios Y entonces Uno compra unas piezas El otro compra otras Diferentes Todos compramos Piezas diferentes Cuando crezcan Nos podemos intercambiar Las piezas Eso sería Super Super De poder hacer eso Entonces En eso vamos Hermanos Ahí vamos Vamos a ver Que sucede Bueno Nada Quería adelantar Y charlar un rato Con ustedes Más adelante Haré más videos De De Más temas Ya Será para la próxima Un abrazo Los dejo con esto Y Seguimos Gracias por todo Gracias por ver el video Gracias.